Hola amiguitos y amiguitas, bienvenidos a otro video tutorial más de AulaFácil.com En este video tutorial vamos a hablar de los números mixtos ¿Qué es un número mixto? Esta es la primera pregunta que nos surge, ¿no? ¿Qué es un número mixto? Pues el número mixto no es nada más y nada menos que un número entero más una fracción Es decir, que es aquel que tiene una parte entera y una parte en forma de fracción A continuación vamos a ver dos ejemplos que les he puesto acá, gráficos Para que más o menos entendamos un poquito más lo que es un número mixto Y luego pues vamos a ir ahondando más en este tema de los números mixtos Los números mixtos se pueden representar de una manera Que es la que vamos a ver con estas imágenes que les presento a continuación Como les digo, aquí está una imagen y aquí tenemos otra Que nos van a representar las unidades Aquí tenemos tres cuadrados Pero dos de ellos están completamente rellenos Es decir, que tendríamos dos unidades completas Y esta de acá podemos ver que solamente está coloreada de una parte Pero está dividida en dos, lo cual quiere decir que mi denominador será dos y mi numerador será uno Que es la parte que está sombreada, ¿verdad? Entonces, este es la manera en la que vamos a representar un número mixto Dos enteros, que serían estos dos, un medio Que sería esta parte de acá, de esta imagen que representa a esta fracción Esta es la manera en la que vamos a representar las fracciones Un número entero más una fracción Este es un número entero y esta es una fracción Veamos la otra imagen Aquí tenemos esta otra imagen Tenemos tres rectángulos Dos de ellas nos representan una unidad Es decir, una unidad, dos unidades ¿En cuántas partes están divididas estas unidades? Veamos, uno, dos, tres, cuatro Está dividida en cuatro unidades Y tenemos dos de estas unidades que están completamente rellenas Por lo tanto, vamos a decir que tenemos dos unidades enteras Y esta que vemos por acá Solo una parte está sombreada Dijimos que está dividida en cuatro partes Una, dos, tres, cuatro Por lo tanto, mi denominador será cuatro Y mi numerador será uno, dos, tres Tres, tres porque son tres las partes de cuatro que están sombreadas Por lo tanto, este número me quedaría dos enteros, tres cuartos De esta manera hemos representado esta imagen Y ya obtenemos un número mixto Ahora, ¿qué vamos a hacer a continuación? Les he puesto este ejemplo Ya se los representé de una manera gráfica Ahora, ¿qué sucede si les presentan a ustedes el número mixto? En forma de números como lo tenemos acá Así como lo tengo ahí acá Y quiero que ustedes me lo representen en forma gráfica Tal cual como yo se los he presentado De esta manera Veamos Pensemos un momento Este uno Que sería equivalente a este dos Quiere decir que tengo una unidad de estos Y este seis Que significa Que sería equivalente a este dos O a este cuatro Significa que esa unidad está dividida en seis partes Y de esas seis partes Solamente una está sombreada A ver Piensen un momento Y luego les mostraré Cómo quedaría la gráfica Bien Pues aquí les muestro Cómo les quedaría la gráfica Sí Yo estoy segura que ustedes lo han hecho perfecto Entonces tenemos una unidad Representada por este círculo Dividida en seis partes Una Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Aquí tenemos otra unidad Pero de estas seis partes Solo cogemos una Que significaría este número Y estas las seis partes en las que está dividida Muy bien amiguitos Lo han hecho perfecto Pues esta es la manera gráfica De representar un número mixto En el siguiente videotutorial Vamos a aprender más de los números mixtos Vamos a aprender a transformar un número mixto En un número fraccionario Así que los espero en el siguiente videotutorial Y yo espero que este video les sea útil Nos vemos a continuación Somos AulaFacil.com Gracias por visitarnos